Un gran broche de oro, esto va a ser el cierre de año allá en Centro Tradicionalista de Ayahuari el 18 de diciembre, ahí vamos a estar poniéndole los relatos, junto al Chami Zaguirre y un puñeo de amigos despedimos el año a pura fiesta, es gimnesteada así bailanta en Centro Tradicionalista de Ayahuari y ahora me vengo nuevamente al Campo Aragón, donde en el palenque número uno ya tengo el hombre que echó a manito el relén que se llama el Masi Cardoso reservado, la solterona ¡Ahí salió la solterona! El hombre ya tiene dueño, le dice solterona viejo, es el Masi Cardoso que en una media vuelta me lo dejó por el camino ¡Lolo es la solterona!